Hola, buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de SODEPAD, espacio que como sabéis venimos ya desarrollando desde hace algún tiempo y en el que intentamos tratar cuestiones de índole política y social que consideramos relevantes en el contexto actual. Y es por ello que en este programa hemos decidido dedicarle un espacio a la cooperación internacional al desarrollo, a la política pública de cooperación internacional al desarrollo que como sabéis es una política pública que ha sufrido un recorte del 70% en la partida presupuestaria desde el año 2011 y que por lo tanto se traduce, podríamos decir que se traduce en una reducción, un recorte del 70% en ingresos, en intención y en esfuerzos en combatir las desigualdades y las injusticias que desde la cooperación al desarrollo se venían combatiendo. Hablaremos de estos números y de muchas otras cositas que tienen que ver con el sector de la política pública de cooperación al desarrollo con dos integrantes del Consejo Ciudadano del Consejo Ciudadano de Podemos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Iñaki Olazabal que es parte del equipo técnico del grupo de cooperación internacional del Consejo Ciudadano y con Alejandra Machín que es la responsable de cooperación internacional en el Consejo Ciudadano. Bienvenido, bienvenida, un placer teneros aquí. Y también para desarrollar esta mesa redonda que vamos a tener, esta charla en torno a la cooperación al desarrollo, contamos también con la presencia de Federica Carraro que es la directora de SODEPAD. Bienvenida. Y bueno, para empezar yo lanzaré preguntas que fundamentalmente van a estar dirigidas a Iñaki y a Alejandra y en las que por supuesto todo aportación, planteamiento, cuestión que quieras plantear o realizar será más que bienvenida. Primera pregunta. Bueno, como he iniciado el programa en relación a la reducción del 70%, el recorte del 70% en la partida presupuestaria, lo que supone una decapitación casi de la política pública de cooperación al desarrollo. ¿Qué opinión nos merece este recorte? Pues para mí y para nosotros la cooperación al desarrollo es una de las políticas públicas más importantes que tenemos porque es la que nos proyecta hacia afuera, la que nos hace poder no solo hacer cambios dentro de España para todos vivir de una manera mejor y para todos conseguir un mejor bienestar, sino que además proyectamos que muchos de los males que tenemos en España son males globales, que vienen influenciados por contextos internacionales y por un contexto socioeconómico global que los crea. Entonces la política pública de cooperación internacional es aquella política que nos permite poder cambiar cosas también hacia afuera y en consonancia con lo que cambiamos dentro. Por eso para mí es muy importante que si hablamos de cambios sociales y que hablamos de crear una nueva forma de relacionarnos y de vivir, tengamos en cuenta esta política de cooperación. Y en ese sentido los recortes del 70% que según mis datos son el 70% desde 2008. Desde el 2000. Ah, desde el 2008. Según mis datos, pero si queréis lo contrastan. No, no, puede ser probablemente no. Yo tenía entendido que desde el 2011. Desde el comienzo de la crisis. Desde el comienzo. Desde el 2008 desde el comienzo de la crisis. Pues en realidad son un atentado contra esta forma de ver las cosas realmente. Con el hecho de no sentirse interconectados con el resto del mundo y no sentir realmente que estamos en un sistema que produce estos males globales y que hay que enfrentarlos como mundo, no como España. Hay algo que me, bueno, que quizá sorprende porque es verdad que ha habido un recorte del 70% pero no ha habido una movilización social que acompañe o que reivindique este gran recorte. De repente hay un recorte en educación pública, en sanidad pública y como que todos nos lanzamos a la calle. Y con el tema de la cooperación al desarrollo ha habido como una especie de pasividad o inmovilismo social que sorprende sobre todo por la cifra tan drástica de recorte que es el 70%. ¿A qué creéis que se debe esta falta de movilización? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta un poco lo que supone una crisis económica, yo creo que la población, o sea, nosotros lo que defendemos siempre es recuperar ese espíritu. Hubo una época, o sea, ha habido movilizaciones alrededor de temáticas internacionales, un poco el mundo de las ONG surge de la lucha por el 07, la red ciudadana por la abolición de la deuda externa, o sea, hubo un momento que sí era un tema central, no solo en tiempo de bonanza económica y en el 2005, sino desde prácticamente la constitución, los grandes movimientos que ha habido realmente han tenido el eje internacional. Entonces nos encontramos un poco en un momento que quizá es una novedad porque a nivel social, y yo creo que tiene un poco que ver justamente con las políticas y el sector, no ha sido un eje central. En esta crisis, bueno, nosotros estamos un poco para eso, para defender e intentar movilizar y que no se pierda ese eje como uno de los ejes centrales, porque como decía Alejandra, lo consideramos básico y precisamente lo que desde el punto de vista de Podemos tiene que diferenciar entre unas políticas y otras que a veces, muchas veces no, lo que pasa es que estamos de acuerdo que a nivel social es complicado, eso a lo mejor tendría que ver un poco con los movimientos sociales, que también, bueno, hasta el surgimiento de las mareas quizás ha habido un periodo, un tiempo, en el que no solo era un problema de la cooperación, sino que realmente había un momento de desestructuración en el que a la gente que se movilizaba le pilló un poco la crisis de imprevisto y reaccionaron hasta bastante avanzado. Nosotros creemos que todo viene de un proceso, que siempre ha habido una estructura y una red de los movimientos sociales, pero justamente en el tema internacional no. Esto es uno de los temas que, por ejemplo, nosotros reflexionamos, por qué se ha perdido esa red o por qué quizás esa red que se convirtió luego en ONGs, a lo mejor bastante profesionalizadas, no ha conseguido protagonizar o enganchar a la gente alrededor de esas ideas centrales que yo creo que en otro momento se han vertebrado a los movimientos sociales en este país, como puede ser, bueno, temática internacional, el 0,7, la deuda, otro tipo de cuestiones más vinculadas con lo internacional, la solidaridad internacional y la cooperación. Y la... Espera, para mí además tiene mucho que ver con lo que nos han vendido desde la política actual, desde los medios de comunicación y tal, que es que vivimos en un mundo en el que la austeridad es la única salida para poder retornar al bienestar que teníamos antes de la crisis, que todos teníamos que apretarnos el cinturón y por ello se ha recortado como muchas políticas públicas, entre ellas la de cooperación internacional. Y de alguna manera sí que yo he sentido en el ideario colectivo que cuando les hablas de estos recortes te dicen, ya bueno, pero también han recortado sanidad, también han recortado educación. Pero la gente no entiende que recortar la cooperación internacional, lo que recortas ahí no va a parar a otras políticas sociales. Además, porcentualmente, o en términos absolutos, no serviría de mucho agregado dentro de los presupuestos de las otras políticas sociales, porque comparativamente no es tanto dinero. Lo que pasa es que con ese dinero fuera se hace mucho. Entonces, en realidad, yo creo que la gente tiene en el ideario colectivo este tema que es bueno, primero los de aquí y luego los de fuera. Pero aparte de que es un argumentario realmente injusto, también es mentira. Porque no se trata de eso, no es lo que están haciendo, no es lo que están diciendo. Recortamos en cooperación porque vamos a aumentar en sanidad, porque vamos a aumentar en educación. Entonces, en realidad es como, yo qué sé, es como escayolarte una pierna porque te duele la tripa. Sí, pero parece que es como un mensaje, como un mantra, como decías, que desde los medios de comunicación han intentado calar en la sociedad y muchos es verdad que tienen ese discurso, de bueno, con la que está cayendo aquí, cómo vamos a ayudar a los otros. Claro, y ahí está el enfoque global, porque realmente los problemas que tenemos aquí son los mismos que tienen allá. Y si no los solucionamos en global, no solucionamos ni los de aquí ni los de allá. Entonces, en realidad, la política pública de cooperación internacional es una herramienta muy importante para atajar también los problemas de acá. Y yo creo que hay un punto ideológico detrás. En los momentos de crisis se necesita salir por algún sitio, ¿no? Y se sale creando antagonismos. En otros países lo estamos viendo, en Francia, por ejemplo. O sea, cuando a lo mejor a nivel de políticas sociales y de presupuesto es muy poco, conviene que sean los de fuera, los inmigrantes, los que llegan, la gente a la que culpar de lo que está pasando. Entonces, ese antagonismo, nosotros creemos que la diferencia aquí precisamente, ha pasado un poco por el 15M, en parte por Podemos ahora, que ese antagonismo creemos que se ha dirigido en nuestro país más correctamente a los responsables de la crisis. Obviamente no es un pensamiento homogéneo, pero en otros países han conseguido que esa idea cale. Y las consecuencias son que mucha gente, como puede estar pasando en Francia ahora mismo, la culpa de la crisis se le echa, por ejemplo, a los inmigrantes. Entonces, detrás de eso creo que hay un punto ideológico importante que impide realmente ir a los problemas, a la raíz y a los responsables de esta situación. Y a las soluciones. ¿Quieres...? Bueno, no, me gustaría que se ahondara un poco más sobre este asunto, porque esto que estás diciendo ahora me parece muy interesante sobre la búsqueda del antagonista, ¿no?, del responsable, del culpable. No conozco la situación francesa para poder afirmar lo que tú has dicho. Confío que sea así, aunque me imagino que habrá matices, ¿no? No creo que sea... Será opinión pública mayoritaria o más poderosa la que plantea esto, ¿no? Habrá otro tipo de mensaje que se están... Digo yo, espero, que exista otro tipo de pensamiento que no culpabilice a los inmigrantes de toda esta situación. Supongo que será una parte, la derecha más recalcitrante la que plantea esto, como aquí, en el fondo aquí también, hay un pensamiento de este tipo. No es que sea... puede que sea minoritario o menos visible, pero, vamos, es importante también. En cualquier momento, pues la sanidad la ocupan, los servicios lo usan más los inmigrantes y nos quitan la lista de espera, dependen de... y además son todos datos falsos, porque realmente cuando se estudian los datos del usuario de la sanidad pública, no somos inmigrantes la mayoría, evidentemente no. Pero eso... Quiero decir que el hecho de que se utilice este mantra, como decíamos antes, de que primero lo nuestro, primero resolvamos nuestro problema, y luego nosotros, y yo le he comentado antes a Bea, que recibí una llamada hace como tres años de un gabinete de investigaciones sociológicas desde la India, que hablaban perfecto castellano, casi perfecto castellano, en que me planteaban exactamente esta frase, diciendo, ¿qué usted que opina sobre esto? ¿Está apareciendo en los medios? ¿Está en la...? Evidentemente ya había, hace como tres años, un interés en ver cuáles eran las claves, ¿no? O las palabras mágicas, o los argumentarios mágicos que podían ayudar en justificar los recortes en generales que ha habido en todas partes, en todo tipo de políticas. Pero, en vuestro caso, la pregunta sería para mí, ¿qué relación existe entre la política exterior y la política de cooperación internacional para vosotros? Hombre, obviamente están vinculadas. A nivel de Podemos, se plantea... Nosotros hemos trabajado mucho sobre lo que son las políticas de cooperación y uno de los puntos claves es no desvincularlo de lo que es la idea de solidaridad internacional. Eso lo vincula directamente, bueno, con una serie de conflictos, entraríamos ya en lo que sería la geopolítica internacional. Obviamente, lo que desde Podemos tenemos muy claro es que la cooperación no puede ser una cuestión técnica solamente. Es decir, detrás hay un mundo, hay una situación política económica mundial, hay países en diferentes circunstancias, y eso no puede ir desvinculado, ¿no? Entonces, defendemos una cooperación internacional dirigida hacia realmente una idea detrás, que esté ideologizada en ese sentido. Obviamente, a nivel técnico, hay un espacio enorme en el que mucha gente puede trabajar, pero no se puede desvincular, como bien decías, de una serie de cuestiones de política internacional. Conflictos internacionales, en los que yo creo que hay que tener una posición clara, lo que yo creo que ponen en evidencia la falta de coherencia de políticas que hay ahora, como puede ser el problema de Palestina, en el que documentos de la Agencia Española de Cooperación están hablando de los derechos del pueblo palestino en Gaza y al mismo tiempo se están vendiendo armas a Israel, ¿no? Esas son situaciones que no tienen sentido. Entonces, si se defiende y se parte, como nosotros partimos, de la defensa de los derechos, obviamente eso toca todo el resto de políticas y la política internacional entre ellas. Por supuesto, en Israel habrá que atajar primero en Palestina el problema político y a partir de ahí, todo lo que va detrás de la cooperación, y obviamente hay una cooperación que es técnica, una cooperación que es de ayuda humanitaria, pero tiene que ser coherente con el resto de políticas. Esas son las dos claves, yo creo, de lo que queremos aportar nosotros como parte del grupo de cooperación internacional que trabaja dentro de Podemos. Son como dos cosas distintas. En un primer lugar, el entender la política exterior en sentido amplio, en sentido no solo de la cooperación internacional, no solo de la diplomacia, sino también de la solidaridad entre los pueblos, del construir en común, y con un enfoque de derechos muy claro, y al mismo tiempo introducir una coherencia de políticas para el desarrollo, que de alguna manera siempre se ha hablado mucho de ella, relacionada con la cooperación internacional, pero que no se acaba de transversalizar en todas las políticas públicas. Entonces, si podemos introducir el concepto de coherencia de políticas para el desarrollo a nivel global, yo creo que podríamos avanzar mucho tanto en sentido de política exterior como en políticas nacionales. No, no, adelante, por favor. Yo creo que en este momento hay una enorme coherencia de políticas. Ya, pero no para el desarrollo. Sí, pero sí que es coherente la política del Ministerio de Economía, coherente la política del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Exteriores y de cooperación también. Entonces, yo probablemente hay que tener cuidado, me refiero que lo primero es individualizar cuál es la ideología que marca la coherencia. Porque en este momento la ideología dominante, la ideología de derecha e imperialista, es la que está coherentemente mano en mano hablando a las otras. Y la política de cooperación en concreto está al servicio de estas otras. Entonces, la cuestión sería, que es una vieja reivindicación de las ONG, es si la política de cooperación debe estar desvinculada de la política exterior porque debe tener otro tipo de valores, que son la solidaridad y eso yo la llamaría esa gratuidad, que obviamente, en tiempos ahora, bueno, en realidad estamos pagando, todo el mundo trabaja gratis, realmente en este momento, pero aparte, ese aspecto de la gratuidad es muy importante porque no está vinculado a un retorno. Y eso no sé si es muy posible, a pesar de ser una vieja reivindicación de las ONG, es la separación de esas dos políticas. Por tanto, la de cooperación debe ser dominada o regida por valores de solidaridad y gratuidad, y las otras pueden tener otros aspectos, vamos a mejorar o a destrozar las relaciones bilaterales con Cuba, digo, porque ha habido políticas expresas para esto, incluso contradictorias, porque había política exterior de un tipo con Cuba y por otro lado, la cooperación caminaba por otro camino. Y es donde había incoherencia a veces, sí. Sí, y menos mal, te diré, porque en este caso había un afnar bestia con la posición común de la Unión Europea y por otro había desarrollo, por eso desarrollo excelente, entre otros los nuestros, por decir, que tampoco nos diferenciamos o nos caracterizamos por no ser absolutamente pro-políticas de derechas o contra Cuba. Entonces, ese es un asunto muy delicado que habría que estudiar con calma, porque claro, la coherencia de política está muy bien, pero si la de cooperación o se diluye claramente dentro de la política exterior con unos principios, unos valores que entiendo que compartimos, o se queda separada. Entonces, ella sí mantiene aunque las otras no. Eso es un poco la... Para mí el modelo interesante sería el acabar la frase con lo de coherencia, sería coherencia de políticas para el desarrollo. Es un enfoque como bastante nítido ideológicamente y que habla de realmente de construir cosas hacia un desarrollo, hacia un bienestar de todos. O sea, para mí en ese sentido la cooperación internacional tendría que estar ligada y tendría que formar parte del resto de políticas para conseguir ese objetivo, para conseguir el objetivo de desarrollo. O sea, transversalizada. No, transversalizada no. No, 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 no. Pues no me estoy explicando nada bien. No, lo que quiero decir es que la cooperación internacional sería una política pública diferenciada, igual que todas las demás, pero que todas estarían unidas por el objetivo común de lograr el desarrollo. Y en ese sentido serían coherentes unas de otras. Coherentes en este sentido ideológico, no en un sentido ideológico de, bueno, del que estamos viendo ahora de beneficiar a determinados intereses comerciales o beneficiar a determinados colectivos por contraposección a otros, sino un desarrollo por el bienestar común de todos y por el bienestar común de la mayoría. ¿Entendéis? Yo ahí es donde veo el cambio un poco, en coger la coherencia y darle el cambio ideológico y llevar la coherencia para el otro lado. ¿Qué señalabas tú? Y en ese sentido para mí sí que la cooperación tendría que estar hermanada, diferenciada, pero hermanada del resto de políticas. Y con respecto a lo de la gratuidad y la solidaridad, gratuidad y la solidaridad pues son base de la política de cooperación. O sea, yo no entiendo una política de cooperación que sirva a intereses diplomáticos ni que sirva a intereses comerciales. Yo creo que la política de cooperación internacional tiene que estar por los derechos, por los derechos humanos de las personas y ya. Y luchar en ese sentido, no teniendo ningún otro objetivo específico determinado. Y en relación a esto que decías de una política de cooperación vinculada o entendida únicamente como una lucha contra los derechos humanos y no con otros intereses, por, perdón, he dicho contra, por los derechos humanos y no desde buscar el rédito o una contrapartida. ¿Cómo se ve desde Podemos la vinculación que está habiendo ahora? O último, bueno, sí, la vinculación que están desde algunos donantes dando entre las empresas y la cooperación al desarrollo, ¿no? Esa vinculación que está empezando a existir desde el sector privado con la cooperación al desarrollo. Es que esa es la línea un poco. O sea, yo, por ejemplo, no creo que sea totalmente coherente la política que hay ahora de cooperación. Yo creo que está justamente en un proceso de transformación que todavía hay una parte salvable pero que, desde luego, las dinámicas y la dirección hacia donde va la política de cooperación es esa. Es vincularlo a los intereses comerciales que entre la empresa privada y, desde luego, esa es la línea que, sobre todo, en el último periodo de gobierno ya viene desde su programa electoral, lo decían, ahí se han sido, yo creo que han sido, han cumplido un poco porque venía explicado tal cual y en el último plan de la cooperación española. Entonces, va en esa línea, va en esa línea de la marca España, una marca que entendemos también, bueno, protagonizada al final, después de todo ese vacío que hay por las empresas. Entonces, yo sí creo que la cooperación internacional desvinculada todavía tiene mucho potencial para volver a enfoques que realmente se trabajan de una forma, creemos, interesante tanto desde las ONGs como incluso desde la Agencia Española de Cooperación, ¿no? sería cambiar esa dinámica, cambiar esa dinámica que es otra cosa, ¿eh? Que lo que es los presupuestos, los recortes, es el enfoque y desde luego no nos gusta el enfoque que está tomando y si sigue pues desde luego se alejará bastante de lo que estamos hablando aquí porque si está vinculado a intereses comerciales, bueno, al final formará parte, será una rama más de las políticas de exteriores que llevan mucho tiempo haciendo desde el Ministerio de Exteriores en América Latina y desde la Unión Europea, etc. O sea, que nuestra función un poco y por lo que queremos trabajar es precisamente revertir esa dinámica pero que creemos que es posible y que además nuestra idea es que desde la cooperación de ahí el término coherencia de políticas desde la cooperación sí hay un enfoque realmente y se ha trabajado mucho sobre un enfoque de derechos, ¿no? Ahora vemos que es algo nuevo por ejemplo en sanidad que en otros sitios lleva mucho más tiempo trabajándose pero en la cooperación el enfoque de derechos de lo que es la defensa la reflexión y realmente hay documentos muy buenos es lo que decíamos realmente hay documentos que están muy bien y la cooperación española por ejemplo uno de sus objetivos realmente es los derechos del pueblo palestino en Gaza eso está escrito por activa y por pasiva cosa que en otros sitios no ahora ¿qué políticas hay aparte? o ¿qué dirección nos lleva? desde luego creemos que ahora mismo la dirección de las políticas de cooperación va en el sentido contrario y a la larga atentará contra esos derechos al final son dos dos visiones ideológicas y bueno América Latina ha sido un poco el ejemplo y puedes hablar de derechos mientras haces unas políticas privatizadoras y en pro del beneficio privado y al final el resultado final es el contrario en relación a las ONG os queríamos preguntar porque bueno para llevar a cabo la política pública de cooperación internacional de desarrollo uno de los actores que entran en juego son las ONG aunque al final son casi el sector que menos fondos recibe de toda la partida presupuestaria bueno os queríamos preguntar ¿qué opináis sobre las ONGs y si hacéis distinción entre ONGs grandes, pequeñas posicionamiento político que tienen unas, otras o sea ¿qué opinión tenéis en relación a este actor? yo creo que también un poco la idea que hay de fondo en Podemos es crear realmente espacios donde quepa la mayor parte de gente posible es decir Podemos parte de la idea de juntar a gente que viniendo de sitios diferentes alrededor de unas ideas básicas estemos de acuerdo luego se podrá trabajar las diferencias ver obviamente esas ideas que son bueno para lo que es los recortes la situación actual el cambio de la constitución la soberanía cedida a Europa en este sentido el enfoque que se plantea para la cooperación yo creo que en Podemos no puede ser de otra forma es decir todo el mundo tiene cabida todo el mundo tiene cabida pero no de cualquier forma es decir tenemos obviamente un enfoque para la cooperación en el que por cierto las ONGs jugarían un papel más importante que el que juegan ahora y desde luego que cualquier persona cualquier ONG cualquier organización yo creo que tiene un papel que jugar ahora el problema muchas veces está de las estructuras las normas las reglas de juego pero la cooperación no es el sector yo creo que que peor funcione a día de hoy el problema es precisamente como bien has dicho todo ese dinero de esa ayuda oficial de desarrollo bueno ya ha habido mucho escrito sobre realmente el papel las ONG son la cara visible al final pero no son realmente el actor principal en cuanto a ejecutor a fondos otra de las cosas que también hemos pensado porque creemos realmente es complicado a nivel presupuestario pero desde luego el trabajo de continuidad es mucho más importante programas frente a pequeños proyectos una idea de trabajo conjunto en el que además la sociedad civil tanto aquí como allí pudieran tener un papel protagonista yo creo que hay un montón de retos alrededor de lo que es la cooperación hay mucho que discutir tenemos una de las cuestiones precisamente que se nos abre ahora con la perspectiva electoral es tener espacios que no va a ser para discutir tanto en profundidad de las cuestiones más teóricas pero sí queremos crear unos talleres espacios abiertos para que la gente que trabaja en el sector expertos y toda la ciudadanía pueda participar de esto esa es un poco nuestra línea de trabajo que tenemos ahora en el grupo vamos a hacer espacios ya y abiertos porque en Podemos cualquiera puede participar de hecho pues lo conforma gente que ha colaborado puntualmente que le da más continuidad pero nuestra idea es justo en este año de cara en parte al programa electoral pero no solo eso sino a desarrollar un poco más en profundidad esta línea vamos a hacer varios talleres vamos a abrir foros y bueno animamos a todo el sector a todas las personas que tengan algo que aportar a esta reflexión sobre las políticas de cooperación que participen que puede ser además de una manera más virtual más continuada pero esa es la idea abrir estos espacios ¿y tú como trabajadora y directora de una ONG pequeña algo así como que tendrías alguna reivindicación o alguna por lo que él dice cualquier persona que esté vinculada al mundo de la cooperación internacional que pueda aportar alguna cuestión como integrante de una ONG de ese actor fundamental pero que al final receptor de fondos bastante minoritario ¿tendrías alguna reivindicación así como a priori para hacer para que cambie la estructura actual de cooperación o...? Bueno entiendo que sí ¿no? hay un montón de cosas que había que cambiar muchísimas pero un aspecto que yo creo que está poco trabajado en general por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional es la cuestión de las evaluaciones hay una un... hacen concursos y varios para que varias empresas o técnicos o expertos se reúnan para evaluar cosas ¿no? Pero la cuestión de las evaluaciones creo que no la tiene ni en cuenta pero... y no solo la EFI ¿eh? sabéis que hay un montón de agencias de cooperación en todo el país ¿no? la Agencia Extremeña la Agencia Andaluza la Agencia Vasca la Agencia Gallega la Agencia... Todas todos esos nuevos digamos relativamente nuevos instrumentos que no sé hasta qué punto son absorberes que absorben fondos más para la cooperación para su propio funcionamiento ¿no? o son útiles yo francamente no lo tengo muy claro podría decir que el 50% no es una solución adecuada y puede que en otro porcentaje sí lo sea ¿no? esa por ejemplo para mí sería una importante revisión de las estructuras que se han creado para la gestión de estos fondos y para la... incluso para marcar ciertas políticas ¿no? que para eso están ese es un aspecto el otro la cuestión de las evaluaciones como decía antes no son disponibles no son estandarizadas no son planificadas se ponen a evaluar 10 años de cooperación en marruecos ni saben cuáles son todos los proyectos que se han financiado ni cuáles son las organizaciones españolas que han trabajado en ellas que han sido los fondos hay un desmadre bastante importante de todo esto ¿no? de evaluar sí pero no sé cuando empezó hay un montón de falta de datos lo digo con conocimiento de causa pero yo conozco un montón de evaluadores que están en esta aventura en este momento ¿no? y que están intentando pues a ver que se ha hecho en los últimos 5 o 10 años esta praxis o esta metodología de evaluar de forma permanente y bien hecha creo que es una ausencia importante y eso también impide de alguna manera programar nuevos retos ¿no? desde un nuevo plan director que plantee el enfoque más aquí más allá va un poco por modas por tendencias europeas o por alguna think tank que dispone que a partir de ahora el enfoque debe ser este no cito el ejemplo de toda la vida pero bueno ya me entendéis a qué me refiero ahora todo tiene que ser con el enfoque de esto entonces todo se manipula y se inventa para hacer las cosas así yo creo que además se escucha muy poco las organizaciones a nosotros nos escuchan muy poco muy poco probablemente no somos muy buenos interlocutores directos con las administraciones públicas pero de forma indirecta decimos muchas cosas y publicamos muchas cosas y nos escuchan muy poco por ejemplo tú hablabas del desarrollo ojalá el desarrollo fuese un término homogéneo unilateral sí, sí, ojalá no lo es es una cuestión tan ideologizada también y tan que podemos entenderlo de cualquier manera estos están planteando el desarrollo todo el día el gobierno en este momento está convencido que está haciendo desarrollo hay que entender el desarrollo de una manera específica claro y no es suficiente lo siento porque ha sido suficiente durante unos cuantos años pero ya no es suficiente poner un apellido o un adjetivo ya no es suficiente hay que ser un poquito más ambicioso y meterse y pringarse un poco más ¿qué entiendo yo por desarrollo? ¿qué vamos a hacer? tenemos publicaciones sobre eso también debates de toda América Latina que están publicados también digo porque hay cosas que están a disposición y 28 años en este mundo pues sí podemos aportar un montón revisar las agencias revisar los fondos que se quedan aquí para esto ver cuáles son las intenciones reales de ciertas organizaciones yo no quiero hacer el nombre porque eso diría a televisión pero bueno hay organizaciones que están vinculadas a orden religiosa con un objetivo muy específico de trabajo y que no necesariamente es el desarrollo cuidado o que están vinculadas a empresas o transnacionales que están haciendo trabajo para ellos sin citar a otra pero también a otros servicios secretos de otros países quiero decir que hay cosas que se pueden investigar y están a la mano están relativamente visibles ahora las ONG sí somos un actor de desarrollo pero deberíamos ser un poco más libres una otra revisión que hay que hacer inmediatamente es la ley de subvenciones la ley de subvenciones es un desastre es un desastre que ha paralizado las administraciones públicas y locales en particular que no saben cómo gestionar en absoluto cómo encajarlo se ha evitado una de las políticas que no es la legislación concreta de subvenciones pero sí es evitar que la política exterior o de cooperación se pueda hacer de forma descentralizada por tanto han ido cortando 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 y hay un montón de municipios que han dejado de hacerlo que no saben puede que haya voluntad política de no hacer de dejar de hacer pero algunos quieren y no pueden y no saben cómo inventarse este asunto la ley de subvenciones ha sido un problema serio un problema serio que además y toda la legislación anexa no solo a subvenciones sí a subvenciones como nosotros accedemos a los fondos públicos que es una cosa infame infame tú decías antes la burocratización la profesionalización y luego la burocratización que tienes a personas formadas y competentes que están manejando papeles cambiándolo de sitio cambiando el numerito cambiando no sé qué y aquí pues así es hay cosas que tenemos que reformar hay un montón disponibles estamos para cualquier cosa bueno retomando un poco lo que decía bueno ha hablado de la ECI vosotros también habéis mencionado la agencia española de cooperación internacional al desarrollo un compañero ha definido la ECI como un raquítico esqueleto donde nos encontramos donde conviven algunas personas comprometidas algunos fantasmas de la burocracia y la diplomacia española os preguntamos bueno ¿creéis que es necesaria esta estructura? ¿qué haría Podemos con ella si llega al poder? bueno la particularidad yo creo precisamente del proceso que se abre con Podemos está vinculado con prácticamente cualquier pregunta porque precisamente es esa apertura obviamente son debates que nosotros tenemos pero abiertos totalmente abiertos y hay mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando sobre esto que se ha acercado al círculo de cooperación internacional que está trabajando precisamente en estas cuestiones y la idea es precisamente contar con la mayor parte posible de gente para realmente hacer un plan entonces no es una cuestión tanto muchas veces de hacer un planteamiento aquí de lo que sería la agencia española de cooperación sino de que en un momento en el que realmente hubiera que decidir llegar al nivel de exactamente qué hacer con la agencia española poder juntar realmente a los actores a todos para nosotros las ONGs en esto tendrían muchísimo que decir porque realmente los enfoques que vemos más alineados con la idea que tenemos en Podemos en general provienen de la reflexión que se ha hecho en el mundo de las ONGs no en el mundo de la empresa no en el mundo o en la agencia española de cooperación entonces lo que pretendemos es precisamente abrir estos espacios para que todo el que tenga algo que decir hay gente que lleva trabajando sobre cuestiones concretas entonces no es inventar nada nuevo no hemos venido en Podemos precisamente lo que queremos es fomentar que esa participación llegue hasta el detalle obviamente muchas de las cuestiones que han salido aquí para nosotros siguen siendo cuestión de debate igual fuera entonces a la hora realmente poner en práctica una política cuando llegara el caso queda por delante todo ese espacio participativo que como os hemos dicho durante el año que viene vamos a intentarlo hacer lo más grande posible os animamos no solo a que participéis sino a que invitéis a quien quiera participar porque realmente a partir de ahí escuchando realmente puedes salir porque el trabajo ya está hecho y muchas veces es el problema obviamente hay un enfoque hay un enfoque detrás y pasa por ese enfoque que yo creo que en la base está bastante claro en Podemos ahora poner en práctica ese enfoque no es tan fácil hay grandes debates abiertos en determinadas cuestiones y una cuestión como la Agencia Española de Cooperación yo creo que habría que verla sí, yo creo personalmente ya que tiene que haber una Agencia Española de Cooperación que tiene que haber un organismo que gestione como sería la Agencia Española de Cooperación toda la crítica que le hemos hecho está ahí de ahí es de donde parten estos enfoques estas políticas el plan director de la cooperación española obviamente somos muy críticos ahora el rol concreto aparte de revertir esta línea y estas políticas es entrar en un detalle en el que nos gustaría que mucha más gente participara y concretamente las ONG especialmente bueno a ver pues para ir terminando os queríamos hacer dos preguntitas también más concretas referidas a bueno a dos países en concreto sabéis que bueno SODEPAD lleva 28 años funcionando llevando a cabo cooperación al desarrollo y en estos 28 años se han estrechado vínculos con numerosos países ¿no? hay movimientos de liberación nacional independencia pero sobre todo SODEPAD se caracteriza por haber trabajado por el trabajo permanente y constante que ha llevado en dos países en concreto ¿no? uno es Cuba y otro es Palestina os quería preguntar en relación a Cuba que además ahora Cuba está en todos los periódicos por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ¿no? entre Estados Unidos y Cuba ¿cuál sería el posicionamiento que tendría Podemos con el gobierno cubano y con el pueblo cubano? hombre hoy es un día de celebración en Podemos en cualquier caso porque después de más de 50 años por fin se restablece en esta relación veremos luego en qué se concreta en qué se concreta pero en cualquier caso yo creo que es una buena noticia vamos es una cuestión de las que les gusta sacar a los medios como bueno si Venezuela y todos estos países con los que yo creo que no hay ningún problema en hablar ahora bien no son realmente cuestiones que se hayan planteado todavía a nivel de Podemos lo que es Cuba lo que es la relación con otros países yo te puedo hablar a nivel ya personal para mí obviamente Cuba es un país que tenía que haber sido desde hace mucho considerado como cualquier otro a nivel internacional y de política internacional y al pueblo cubano pues desearle también lo mejor en el sentido que se le desea al resto de países lo que yo creo que ha estado mal hecho precisamente es esa diferenciación sistemática que los que lo han sufrido es el pueblo cubano ¿no? al margen ya de la cuestión y el debate ideológico que muchas veces se ha centrado precisamente en Cuba y no en otros países en los que los derechos eran vulnerados igual o de una forma mucho más flagrante se va siempre a los puntos en cuestión clave ¿no? es como lo voy a sacar yo el tema de Venezuela si no lo sacan pero es exactamente igual es un país en el que se está sistemáticamente poniendo en el foco por una serie de cuestiones ahora mismo recientemente en México han desaparecido 43 personas no aparecen en los medios a nadie se le ocurre cuando además está aprobado la vinculación del Estado y es un tema que no sale ¿no? entonces yo creo que eso siempre son temas muy mediáticos que se han utilizado y el tema de Cuba se sigue utilizando de la misma manera y haciendo y precisamente permitiendo una diferenciación que yo creo que no tiene ningún fundamento así que veremos cómo materializa un poco la buena noticia de hoy para que se pudiera normalizar el trabajo a todos los niveles de cooperación y los vínculos históricos que tenemos de relación con Cuba es decir digamos que Podemos estaría dispuesto a participar para la ruptura de la posición común europea no lo sé no es un debate en el que hayamos participado y no sabemos exactamente la posición que ahora mismo podríamos tener en eso no sé ni siquiera si hay que tener en la idea de que Podemos es un partido que está construyéndose poco a poco por supuesto que queremos atajar todos estos debates y por supuesto que queremos posicionarnos pero ahora mismo no podemos hablar por Podemos en este sentido podemos hablar por nosotros o por nuestro grupo específico o lo que haríamos nosotros como grupo de cooperación internacional dentro del Consejo Ciudadano pero no hay una línea ahora mismo y nosotros lo hemos hablado y a nivel de Podemos sí nos hemos manifestado en cuanto a lo que es el bloque de Cuba a ver más allá es verdad pero a nivel particular podemos hablar largo y tendido por supuesto y en relación a Palestina hay un posicionamiento político claro en relación a Palestina más allá digamos de las falsas apariencias o los falsos posicionamientos internacionales que vemos que hasta ahora se están dando o sea habría una intención por parte bueno no sé si estáis a lo mejor si de Cuba tampoco nos estáis en disposición todavía de a lo mejor de contestar o plantearlo pero si habría el tema de Cuba es que ha sido una pregunta concreta sobre romper la postura común de la Unión Europea yo entiendo que desde luego cambiar la política de la Unión Europea debe de ser una de las cuestiones de relación con Cuba eso yo creo que tiene que ser así con Palestina es igual el tema de Palestina ha estado desde el primer momento nosotros ya hablando desde el círculo de cooperación uno de los actos que organizamos precisamente que vino muchísima gente durante además en pleno mes de agosto creíamos que no iba a venir nadie y se tuvo que ir la gente porque no había sitio fue un taller sobre Palestina sobre la problemática con gente que estuvieron bueno de la flotilla de la libertad yo creo que el tema palestino ha sido clave desde el inicio porque es un punto clave que aúna que es muy claro porque ahora mismo es verdad que hay una situación de geopolítica internacional un poco complicada desde luego el tema de Palestina ni siquiera ha entrado en el debate nuestra diputada Teresa Rodríguez el primer día iba con una camiseta de Palestina a coger el cargo de europarlamentaria desde el círculo de cooperación internacional ha sido uno de los ejes de trabajo o sea que habría una intención real por parte de Podemos de poner sanciones reales a Israel o de vincularse yo no sé si desde Podemos estáis vinculados a la campaña de boicón sanción y desinversión nosotros sí como el círculo de cooperación internacional y en Podemos también se ha hablado abiertamente del BDS bueno pues no sé si queréis porque ya se nos ha ido la horita de tiempo si queréis aportar alguna cuestión o algo más pues yo creo que seguir animando un poco en la línea de lo que decía Iñaki que esto sirva un poco para dar a conocer el trabajo que estamos haciendo de Podemos y sobre todo hacer parte a la mayor parte de la sociedad civil de las ONGs y de la ciudadanía que esté interesada en esto para participar y que se acerque al círculo de cooperación internacional para poder trabajar juntos o para poder poner propuestas y ideas sobre la mesa que es lo que estamos esperando muy bien pues nada con este mensaje de participación nos despedimos y bueno muchísimas gracias Iñaki muchísimas gracias Alejandra gracias a vosotras gracias Federica gracias a vosotros y vosotras que no sé dónde estáis por estar ahí detrás y por supuesto gracias a Teleca por hacer este espacio posible hasta la próxima nosotras hemos recibido de parte de esta institución de muchos beneficios hemos recibido material didáctico verdad hemos recibido apoyo también en algunas jornadas de capacitación a madres educadoras verdad que ha sido beneficio para nosotros para los niños para los centros las directivas con los padres de familia porque a través de ellos nos hemos capacitado nosotros para ayudar a otros entonces todos estos beneficios los ponemos verdad al servicio de la comunidad a la cual nosotros vivimos verdad son toda esa colaboración es bien utilizada digamos en nuestra comunidad porque nos capacita a nosotros para hacer mejor nuestra labor nuestro trabajo en nuestro centro y en nuestra comunidad en este caso pues la ayuda que recibimos como Getafe la de nuestro CEDESPA es una gran ayuda porque bueno en este tiempo que recibimos esa ayuda nosotros estábamos a un paso de ser CEDES ya centro de bienestar infantil donde requiere que el niño esté ahí desde la mañana de las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde entonces eso incluía que el niño iba a desayunar y almorzar en un refrigerio por la tarde y era algo que una problemática que la veíamos porque no teníamos como el equipamiento para una cocina o material didáctico que es lo que más se necesita bueno el material didáctico nosotros como educadoras pensamos que es muy importante porque en la medida que el niño tiene que sentirse en un ambiente que sea para ellos algo que les llame la atención ¿verdad? entonces si no tenemos material didáctico ¿cómo elaboramos qué material para poder ambientar? digamos en cada zona hay una ambientación o cada unidad que se trabaja se ambienta diferente eso implica que usted tiene que estar gastando material cada cierto tiempo y a veces como comunidad los padres no pueden aportar mucho por los escasos recursos que existen para nosotros ha sido bien importante el acompañamiento que CIDEP a través de su gestión ha hecho a las diferentes instituciones nos ha favorecido en gran medida en el desarrollo de los niños y las niñas pero también nos ha ayudado a trabajar con las familias ¿verdad? en la escuela de padres en reuniones generales que hemos tenido también en el área de educación como educadoras también nos han capacitado en diferentes temas en género en lo de que es la currícula eso nos ayuda ¿verdad? y nos permite salir adelante gracias a las instituciones que nos han apoyado como Getafe ayuntamiento ¿verdad? CIDEP también y lo de Paz que nos ha ayudado ¿verdad? eso nos permite también sacar adelante la familia porque no solo trabajamos como educadora sino que también a los padres le damos un acompañamiento ¿verdad? para que nos puedan ayudar y acompañar en este trabajo con los niños y la gente nosotros hoy hemos entrado como CBI ¿verdad? pero igual CIDEP no nos ha abandonado nos dotó por ejemplo para empezar como CBI una refrigeradora licuadora una plancha que eso nos ha permitido avanzar al proyecto ¿verdad? porque no teníamos nada pero también nos dio utensilios como cacerola vasos plásticos o sea que ya cuando empezamos como CBI ya teníamos una herramienta por ejemplo en la cocina también mesas también nos llevaron para los niños y las niñas lo que es material didáctico mochilas para los niños entonces eso nos ayudó y también incentiva al niño y a la niña para que seguir adelante en los CBI el papel de la alcaldía en cuanto a ello ha sido darle el seguimiento al proyecto y amarrado con CIDEP ya que el CIDEP es una base fundamental en este proyecto que ellos han sido los ejecutores del apoyo gestión y ha sido un gran avance en lo que es el proyecto y decir también recordar de lo que es también esos convenios el convenio que hubo entre alcaldía CIDEP y la misma comunidad de proteger y guardar el equipo que ha sido donado a nuestra institución nuestro CBI los beneficios que se han logrado de parte de estas organizaciones que colaboran ya sea en el área de educación en el área de educación para las niñas clases de educación para los padres de familia en todo sentido porque como no ha habido escuelas para padres de familia y también han habido proyectos yo creo que es un solo proyecto donde han capacitado a los padres de familia sobre la ley de espina porque en esos días estaban empezando los primeros días iniciales que empezamos a conocer la ley de espina también para las educadoras han habido capacitaciones capacitaciones tres capacitaciones cada año y a veces que se pasan de tres capacitaciones que llegan a cuatro las cuales pues han servido para mejorar la calidad de servicios de las educadoras pues agradecerle al ayuntamiento de Getáfra al CIDER y a ¿cómo se llama el otro? Sode Paz Sode Paz por la ayuda que nos brindan para nuestros hijos porque eso nos ayuda económicamente y les ayuda a nuestros hijos a que se desarrolle ¡Gracias!